En esta ocasión estaremos buscando el objeto Lodo Negro En Pokémon Sol y Luna, recuerda que también sirve para Ultra Sol y Ultra Luna Primero que todo necesitamos a este Pokémon llamado Noivern Especialmente con la habilidad Cacheo Y el movimiento Ladrón que nos va a servir para poder quitarle el objeto a nuestro rival Recordemos que la habilidad Cacheo nos va a servir para identificar el objeto que trae el oponente Luego de esto vamos a usar nuestra Pokémon Tura para viajar a Ciudad Mali Una ciudad que se encuentra en la isla de Ula Ula Cuando lleguemos te montas en el Tauro y haces este recorrido hacia acá Subes toda la calle hacia arriba y ni modo que la vas a subir hacia abajo Cuando llegues al final te vas a encontrar con el Cabo de las Afueras En este lugar te vas a escabullir en la Hierba Alta Y si tienes suerte te vas a encontrar con este maravilloso Pokémon llamado Grimmer Y apenas entres en combate tu Pokémon va a activar la habilidad Cacheo La cual va a decirte que tiene el objeto Lodo Negro Cuentas con una probabilidad del 5% de que Grimmer traiga Lodo Negro En combate activas el movimiento Ladrón Y aquí lo más maravilloso Cuando salgas del combate y revises a tu Pokémon tendrás el objeto Lodo Negro totalmente para ti Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Máximo esfuerzo Gracias.